Buenas noches Bolivia. El Ministerio de Salud viene del reporte número 99 de la situación del COVID-19 en el país. Con datos del Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica, hoy lunes 22 de junio del 2020, hasta las 21 horas se reportan 1,105 nuevos contagios de coronavirus, teniendo un total de 25,493 personas contagiadas en toda Bolivia. Datos acumulados, 2,218 sospechosos, 35,962 descartados, 5,857 recuperados y 820 decesos. Datos por departamento, Santa Cruz, nuevos contagios, 568, total 15,067, pacientes recuperados, 5,157, decesos, 348. La Paz, nuevos contagios, 138, total 1,918, pacientes recuperados, 351, decesos, 63. Cochabamba, nuevos contagios, 61, total 2,612, pacientes recuperados, 94. Decesos, 114. Beni, nuevos contagios, 66, total 3,679, pacientes recuperados, 65, decesos, 191. Chukisaca, no se registró ningún contagio nuevo, total 301, pacientes recuperados, 21, decesos, 21. Oruro, nuevos contagios, 111, total 599, pacientes recuperados, 100, decesos, 46. Pando, nuevos contagios, 14, total 496, pacientes recuperados, 14, decesos, 16. Potosí, nuevos contagios, 118, total 546, pacientes recuperados, 35, decesos, 13. Tarija, nuevos contagios, 29, total 275, pacientes recuperados, 20, decesos, 8. Este es el mapa resumen por departamento, haciendo un total de 25,493 personas contagiadas en todo el territorio nacional. De acuerdo al último índice municipal de riesgo emitido por el Ministerio de Salud, hay 71 municipios del país que tienen alto riesgo de contagio de COVID-19, dos más que hace una semana. Se tiene una cantidad de 175 en riesgo medio y 93 municipios en riesgo moderado. Por lo cual, se pide a la población que tome todas las medidas de prevención contra el coronavirus. La responsabilidad es de todos. Ahora depende de ti. Te cuido, me cuidas. Muchas gracias. Permiso.